Siento que no aguanta más mi corazón ¡Aquí viene el parrandón con el semáforo de Madrid! ¡Aquí viene Madrid! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ella es la culpable! Este lunes 23 de junio a las 8 de la noche No te pierdas el parrandón popular en Madrid, Cundinamarca Solo por Radio La Pérez Pero me traiciona cuando está conmigo ¡Histéria!